saber de la religión porque no aporta la misma religión se ha beneficiado de la ciencia mientras que la ciencia no se ha beneficiado tanto de las religiones porque hacen equivocar los resultados finales entonces esta persona insistía que no se vacunaba porque en la vacuna ponían un yo creo que le llamaba el nano chip, de que el nano chip es un millón reducido a lo más pequeño del átomo y que a través de esa vacuna te conectan y te ponen un chip parecido al chip que usan los teléfonos pero en una miniatura, oye, pero una cosa increíble, difícil de demostrar por ejemplo, lo único que yo sé sobre este aspecto del chip es que algunos ricos, ricos del mundo, se colocan por aquí una plaquita un chip se colocan los ricos cuando estaban famosos los secuestros cuando los famosos, los secuestros estaban famosos en todo Centroamérica siguen en algunos países, se sigue dando el secuestro como en El Salvador, países así que se hablaba mucho de secuestro los ricos se colocaban un chip para que en caso de ser secuestrado pues con ese chip la familia localiza, así como se localiza un teléfono si a usted se le pierde este teléfono hay compañías que hacen esa función y te localizan el teléfono donde esté por eso el ladrón de teléfono lo primero es que lo usa para vender piezas porque sabe que si se quedan con un sistema interno que tiene es localizable entonces, inclusive aquí se decía que la familia Rizé que tenía la familia, cada uno tenía su chip entonces, este amigo relacionaba que el chip era la marca del diablo como que le llaman a esa parte de la Biblia los demonios de seis cabezas una serie de situaciones realmente que no aportan en nada yo le respeto su fe pero realmente a mí eso ni me llega yo le confieso a ustedes la necesidad de vacunarse lo más cerca ahora que tiene la humanidad aunque ustedes lo vean que hay rebrote, vuelve y en la India que donde hay un laboratorio en conjunto de Inglaterra y universidades de la India y en la India ha sido una situación desatrosa como en Chile que es un país que no es tan atrasado pero la única cosa que se acerca a la ciencia es la vacuna después no hay más nada yo sigo creyendo que tampoco quiero decir con esto que el hecho de que me coloque la vacuna es que ya yo puedo andar entre el tideraje y la fiesta no, no la vacuna es un medio más para ayudarte vamos a ver una llamada buenas noches buenas noches Manolo si como usted dice y habla mucho de de científicos y todas esas cosas que usted me puede comprobar de que eso es una vacuna eso que usted se yetó mira se me es fácil sin ser yo químico ni científico de que la vacuna que yo me coloqué avalada por la Organización Mundial de la Salud que es la institución mundial de la salud que representa a la humanidad para la protección de la humanidad y hay que pasar por ese colador los medicamentos y esa institución avaló por eso se llamaba fase 1 fase 2 fase 3 que significaba eso que eso tenía que colocarse primero a 10 personas primero con animales en la fase 1 luego algunas personas cuando los animales no se murieran o algo así por el estilo animales parecido a la estructura a la anatomía de los seres humanos como son los monos y otros tantos animales que los ratones tienen estructura parecida a nosotros los puercos tienen estructura parecida a nosotros entonces se hicieron un experimento entonces hay una organización que protege a la humanidad en el área de la salud entonces la Organización Mundial de la Salud te dice a ti lo que es una vacuna ¿qué es una vacuna? la que yo me puse realmente ahora lo que es difícil de tu querer demostrar es que ahí en esa vacuna hay un chip hay un chip y que ese chip es la representación del demonio que representa las siete cabezas una serie de inclusive la palabra COVID la tiene codificada y traducida a su lenguaje medio religioso él lo traduce todo eso no recuerdo realmente porque me sorprendió que a esta altura entonces yo si le conviene le confieso le confieso a usted mire yo estuve en México yo estuve exiliado y estudié en México tenía una amiga en un hospital que le dije mira yo tengo como un dolorcito me vas a poder por allá por el hospital que yo estoy haciendo medicina nuclear y a mi me pusieron isótopo de plomo isótopo de oro perdón isótopo de oro porque en ese momento hace 40 años que yo vine de México y en ese momento a mi me pusieron una vacuna de isótopo de oro que en ese entonces costaba como 8 mil 8 mil dólares pero ellos andaban buscando gente para hacer el experimento yo me puse me pusieron esa vacuna parecida igualita a la que me puse de AstraZeneca transparente totalmente transparente que viene precisamente del oro porque tiene y es lo único que realmente yo te puedo confirmar pero esa situación de que esa vacuna es para de que tener un control de la humanidad no no cuando salió el chip yo recuerdo que eso también trajo de que que es un problema de los de los demonios que eso es como ponerse el número el número tanto no no pero eso si existe de tú ponerse un chip debajo de la piel como una garantía de que si te secuestran te localicen a través de eso pero eso cuesta eso es carísimo para colocártelo porque un material que se queda fijo debajo de la piel como si fuera un marcapaso o algo así por el estilo o sea que yo estoy consciente que a mí me pusieron esa vacuna porque estamos fiscalizados estamos observados por organización mundial de la salud que es la que se la institución mundial que creo en ella que garantiza de que a ti te vayan a colocar lo que anuncian en los periódicos o sea que esa organización no se presta mira ellos fueron hace como tres meses llegaron fueron a China para determinar si realmente el el virus el coronavirus se trataba de un de algo hecho en laboratorio o se trataba de algo inventado y según ellos vamos a escuchar esta llamada buenas noches ¿cómo se puede? ¿cómo se puede? ¿cómo se puede? oye oye ¿cómo se puede? ¿esto es ignorante? ¿aló? oye Agustín dime Agustín yo digo qué es ignorante que es que es el ignorante y lo que se muera ¿estás entiendo? es que esa es la única solución que hay para eso para un Estado ok Agustín tú estás radical la situación está de que Lo más científico, lo que está más cerca de la verdad, hay que vacunarse. Pero vacunarse no significa que tú te tengas que revolver entre la gente. No, el vacunarse, mira, por ejemplo, el polio, una enfermedad terrible que el niño que queda vivo, que le da polio, casi siempre termina con mucho daño. Si es que queda vivo. Y el medicamento del polio es una vacuna. Ya en el mundo no hay esa enfermedad. Ya desapareció igual que la viruela. Buenas noches. Buenas noches, Manolo. Sí. Vuelvo a recalcarle sobre la vacuna. Sí. O la inyección que le aplicaron a usted. Porque lo que yo he conocido como vacuna son aquellas que nos proporcionaban o nos aplicaban anteriormente para eso que usted mencionó, para todo el tifuidea, la rubeola, la nampión. Y uno inmediatamente se le aplicaban ya, uno no tenía que tener temor con el virus. Y entonces, y ahora, con esta inyección que están aplicando, ¿qué? Y ahora, con esta enyección que están aplicando, ¿qué? Y ahora, con esta enyección que están aplicando, ¿qué? Y ahora, con esta enyección que están aplicando, ¿qué? Gracias.